Exum, Exum, Exum En todos los momentos Esta es la canción Que ha estado circulando La que Casi casi Ha estado más en boca de la gente que nos sigue Esperamos que se la sepan Esta es una historia De alguien Que después de muchos años Se da cuenta que De donde salió No tenía que salir, tenía que volver Ahí pertenece Esto se llama Hold Down ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.